Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el sentido del perfume es muy interesante porque aquí nos está hablando de que la palabra del Señor, la propuesta del Señor, como a gente lo vetera, como el perfume, la fragancia, entra, perfuma todos los ambientes. Es interesante esta simbología que está utilizando el Evangelio de San Juan. Pero por otra parte, aquí nosotros entendemos dos cosas más porque el personaje es muy importante. Se dice el día de la unción, este lunes santo. El Señor nos llama aquí para una... Esta persona está ungida, es una persona ungida. Esta es una persona ungida por Dios. En fin, tenemos muchas de estas expresiones. Yo creo que el cuera solamente... Y eso es ser ungido, estar ungidos. Tener esa fuerza, esa gracia de Dios para realizar justamente lo que hace esta mujer. Incluso Jesús después dice, déjala, ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. Pero sin embargo, entiende que la donación, la generosidad es desde un comienzo. El día de mi sepultura simplemente lo vamos a recordar al Señor. Al muerto simplemente lo vamos a recordar, pero ahora, en vida, querido hermano, en vida. Y esto es importante. La actitud entonces de esta mujer, de María, que unge los pies del Señor y sobre todo la seca, dice, con sus cabellos. Pero aquí viene la otra actitud, por una parte de la generosidad, porque fíjense, 300, dice, denarios, es lo que cuesta. Judas enseguida, o mañana, imagina, la segunda actitud de este segundo personaje que nos presenta San Juan. Lo primero que él mira es el aspecto simplemente humano, económico. Vodú, imagina, pepe, lares, mombó, vodú, palare, gastare, ina, lleva. Sin embargo, es aquí para nosotros, queridos amigos, en esta comparación de las dos actitudes, esto es egoísmo. Esto es reservarse para sí mismo lo que en realidad tiene que ser para toda la comunidad. Decíamos recién al iniciar que el perfume significa, el perfume, ¿verdad?, que toma todo, la fragancia. No solamente en ese lugar, sino que enseguida el aroma, el buen perfume que llega a todos. La generosidad es así, queridos amigos. El crisma, cuando justamente nosotros ungimos al niño en el bautismo, o el crisma que se utiliza también en la confirmación. Todo esto significa el buen olor de Cristo. El buen olor de Cristo es la fragancia de nuestras actitudes. ¿Verdad? La iglesia es estudiante, pero ¿cuán hueá lleva en este sentido? No. Estos son símbolos, queridos hermanos, tan profundos que desde el bautismo nosotros hemos recibido, porque estamos llamados por Dios a ser generosos. Estos son los valores y las actitudes, queridos hermanos, que el Señor nos pide continuamente para que podamos transmitir a los demás. Es decir, la generosidad no escatima el precio. Lo único que aquí Judas hace es mirar y darle un precio, 300 denarios. Pero después el evangelista incluso dice, ¿verdad?, y comenta lo que está diciendo aquí Judas Iscariote. Y además le pone la característica de que era el que lo iba a entregar a Jesús. Jesús, esto lo dijo, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. ¡Qué lindo! Si esto nosotros, queridos hermanos, hoy queremos cambiar, ¿verdad?, podemos decir. Esto lo decía porque se le dio un puestito dentro del gobierno y metía la lata, metía la mano en la lata, robaba. Y entonces no es que miraba por los pobres, ¿verdad?, sino que simplemente porque estaba mirando su propio provecho. Esta actitud, queridos amigos, es la actitud que nos dice también a nosotros, a cada cristiano. Si nosotros tenemos ese crisma que es el buen olor del cristiano, es decir, el buen testimonio, la buena actitud, la predisposición y la generosidad que nos escatima, el esfuerzo, la lucha de la donación, el empeño por hacer crecer, ¿verdad?, nuestra comunidad. O simplemente, como dice aquí de Judas, porque era ladrón y metía la mano en la bolsa común, en la bolsa que le pertenecía a los pobres, que le pertenecía en síntesis a la misma nación. Pidamos entonces, queridos hermanos, esta gracia porque peatruñeco tiene forma la veña de neta mena. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea.